Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a DesarrolloRuralMurcia.es, donde hablamos en clave rural con un ADN rural que está en las venas de esta plataforma de emprendimiento rural en la región de Murcia. ¿Qué tal, cómo están? Porque hoy vamos a hablar, si les parece, pues con las primeras de las muchas denominaciones de origen protegidas que hay en la región de Murcia. O sea, hablamos de emprendedores que se asocian a través de una organización marco que les protege, que sobre todo los ayuda a comunicar y que fomenta el consumo de estos productos. Hoy vamos a estar hablando con Eduardo Abba, que es un técnico de la denominación de origen protegida de los quesos de Murcia. Eduardo, ¿qué tal, cómo estamos? Hola, buenos días Álvaro, encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, pues en esta plataforma de desarrollo rural para el emprendimiento tenemos que hablar de diversas localidades, si se me queda alguna, Jumilla, Calasparra, hablamos también de pueblos donde el queso está muy presente con empresas conocidas a nivel nacional, también mundial. Y es que, Eduardo, dentro de la innovación, del emprendimiento, de la tradición, están los quesos de la región de Murcia. Pues sí, efectivamente, son actualmente Álvaro ocho queserías las que tenemos inscritas en la denominación de origen, pero quizá todas ellas tienen un nexo en común que es su alto carácter emprendedor, ¿no? Y ello las ha llevado, igual que ha pasado con otros sectores de nuestra economía agroalimentaria, pues como puede ser la fruta, la hortaliza, las ha llevado a ser ahora mismo, pues unos buenos referentes en cuanto a actividad emprendedora, sobre todo de cara al comercio exterior. El comercio exterior, que es lo que está, nunca mejor dicho, primando, salvando en este gran momento, muchísimos son los países, entre ellos posiblemente Estados Unidos, que es el que consume los quesos de esta región de Murcia. Eduardo, cuando hablamos de, hemos dicho, de digitalización, de transformación y demás, nos estamos dando cuenta que posiblemente fuera de la región de Murcia, conozcan más el producto que aquí dentro, ¿no? Sí, bueno, Murcia es un referente en producción de quesos de cabra y, aunque queda mucho por hacer aquí dentro de la región, pero es inevitable que una gran parte de nuestra producción tenga que ir al exterior, ¿no? Seríamos, yo creo que incapaces de consumir todo el queso que producimos en Murcia. Y, bueno, pues para conseguir ese objetivo de comercializarlo todo, pues las empresas, las queserías, pues con la ayuda de, en fin, de diferentes entidades, organismos, info, ICEX, etc., pues se han conseguido implantar en mercados tan exigentes como es el de Estados Unidos, que como bien has dicho, es el principal destino del queso de Murcia al vino, algo también del curado. Y, bueno, no solo Estados Unidos, también países de la Unión Europea, incluso, pues países de Asia y, bueno, cada vez, pues abriendo más mercados, gracias a las nuevas tecnologías, gracias a proyectos de colaboración, de internacionalización. Es decir, son empresas, las queserías, muy activas y muy dinámicas. Unas queserías que combinan la tradición más antigua, evidentemente, con un producto de primera necesidad como es el queso. ¿Cómo viven estos queseros, estos empresarios, el tema de emprender? Porque muchos de ellos también han tenido, pues, acceso a esas ayudas líder, proyectos europeos. ¿Cómo se ha ido innovando dentro del mundo de los quesos de Murcia? Bueno, pues, hay que decir que la tradición no está reñida con la innovación, como tú bien sabes, ¿no? Nosotros tenemos un carácter muy tradicional, perdón, somos una denominación de origen, somos un producto tradicional y esto también es una buena herramienta que casa muy bien con el tema de, como decía antes, abrir mercados. Porque muchas veces la demanda de productos fuera de España viene acompañada por el requisito de que sean productos con una denominación de origen que a ese consumidor de otro país le resulte atractiva. Es decir, se están asegurando de que están consumiendo un producto producido en España con una materia prima a base de una raza autóctona que es la cabra murciana y también siguiendo, digamos, las líneas de cómo se ha de elaborar el producto y los controles que recibe, que está todo, pues, regulado en un reglamento y en un pliego de condiciones. ¿Cómo se ha ido transformando la industria de los quesos de Murcia, Eduardo? Porque pasábamos de producciones manuales ahora a alto contenido tecnológico. Hemos tenido la suerte de visitar contigo, pues, algunas de ellas. ¿Cómo ha evolucionado? ¿Cómo la tecnología ha ido ayudando a seguir creando un producto top, pero quizás más sencillo y con muchísima más calidad? Bueno, pues, como en todos los sectores industriales, el agroalimentario no es ajeno a ello, pues, la implementación de toda la tecnología, la digitalización, pues, ha hecho avanzar muchísimo, pues, aspectos como viste tú en las queserías, pues, la producción, es decir, con unos estándares de seguridad alimentaria máximos, con certificaciones, no solo la que reciben por nuestra parte de la denominación de origen, sino certificaciones internacionales tan exigentes como IFS o BRC. Es decir, son empresas, son las queserías que cumplen con unas certificaciones, unas medidas de calidad que muchas veces se autoimponen ellas mismas con el fin de seguir avanzando en la comercialización y en mantener esa línea de calidad que desde un principio les ha dado el estar en la denominación de origen. Unas empresas que colaboran, Eduardo, al desarrollo del mundo rural, hablamos de, bueno, de ese despoblamiento que se está produciendo, también de esa fuga de talento y demás, suponen un punto y aparte poner en clave rural a empresas potentes con exportaciones mundiales y que, sobre todo, están generando puestos de trabajo. Vosotros sois conscientes que, bueno, se habla mucho o poco de los quesos, depende de dónde hables, ¿no? Pero que el mundo del queso también está aportando su granito de arena a evitar este factor. Por supuesto que sí. Es decir, qué duda cabe que no solo esas ocho empresas, esas ocho queserías con los empleos que generan, sino todo el sector ganadero que hay implicado detrás de esas queserías para producir la leche que después se transforma en queso, pues contribuyen, como vamos a decir que no, a mantener ese medio rural, a evitar lo que se denomina la España vaciada, es decir, a sentar la población en estas áreas rurales y a permitir actualmente a 151 familias de ganaderos pues vivir de su trabajo, vivir de la producción de leche que posteriormente se transforma en queso y en muchas ocasiones pues son quesos que son exportados a otros países. ¿Cómo va a llegar esa digitalización, transformación digital a los pastores, a los ganaderos, que son, digamos, la primera parte de los quesos de la región de Murcia? Porque claro, personas que se llevan todo el día en el campo, con los animales y demás, también es cierto que en algún momento llegará esa tecnología para hacerle más fácil su trabajo o es que ya está esa tecnología. Bueno, quizás la imagen que pueda tener la gente del ganadero o del cabrero, como se llama, aquí en la región, pues ya no se corresponde exactamente con la actual, actualmente hay gente joven, hay gente muy preparada. Sí es verdad que estamos perdiendo también, digamos, muchos ganaderos que se jubilan, que a lo mejor no tienen quien continúe su labor, pero también es verdad que se está incorporando gente joven y esta gente joven viene muy preparada, muy preparada no solamente en cuanto a las técnicas de producción, de producción de leche, sino también a asumir esas posibilidades de la digitalización, de la comunicación, que nos permiten tener una serie de servicios en estas áreas rurales que antes eran impensables. Tener un acceso a internet, tener una comunicación por correo electrónico fácil, tener acceso a las diferentes empresas de alimentación, de mantenimiento que pueden necesitar para sus granjas, es decir, la digitalización va a llegar al medio rural como está llegando y yo creo que hay ahora mismo proyectos muy interesantes por parte de la administración, también ahora con los fondos de recuperación europeos que van a apostar por esa línea de seguir digitalizando y conectando el medio rural con el resto del mundo. Llega la parte de las entrevistas que más les gustan a los entrevistados. Vamos a ver, Eduardo, ¿cuáles son las necesidades que tiene ahora mismo el sector de los quesos de Murcia? ¿Y qué creéis que hay que darle un toque a todo el mundo? ¿Qué es lo que necesitáis para seguir creciendo y sobre todo para seguir manteniéndoos? Bueno, pues para crecer podríamos hablar, diferenciar por una parte, crecer en exportación. Yo creo que hay también todavía, hay algunas de nuestras empresas que tienen un recorrido todavía por hacer, digamos las empresas más pequeñas que todavía no exportan mucho o no lo hacen directamente, sino que lo hacen a través de intermediarios, pues quizá en ese caso si nos queda todavía una labor de hacer de que esas empresas sean capaces de por sí mismas asumir ese trabajo de llegar a esos mercados exteriores y tener una actividad de comercio exterior por sí misma. Luego, en cuanto al mercado interior, que sería nuestra otra pata, digamos de la comercialización, pues también es muy importante seguir trabajando aquí dentro de la región con sectores tan importantes como es el de la restauración o el de la comercialización para que sigan pues dando a conocer y presentando a los ciudadanos estos quesos y dando información de esta denominación de origen y de otras denominaciones de origen regionales con el fin de que cada vez sean más tenidas en cuenta en nuestra región. Hay que decirle a todos los murcianos, a todas las personas que también residen en la región de Murcia, pero que no han nacido en Murcia, que los quesos de Murcia, los estoy viendo de atrás, fresco, albino y curado, son productos, como decimos, de primera necesidad que deben de estar de primero, de segundo, de postre, de entrante. ¿Por qué hay que consumir los quesos de la región de Murcia y no lo estamos haciendo? ¿Qué productazos tenemos que no estamos valorando lo suficiente? Bueno, Murcia, como sabe la mayoría de la gente y los que nos están viendo seguro, siempre ha sido una región que ha producido mucha leche de cabra. Es decir, esta raza que hemos tenido desde tiempos inmemoriales ha sido una bendición para nosotros porque ha dado una producción de leche muy buena, pero que desgraciadamente hace décadas, si nos remontamos a la mitad del siglo pasado, pues toda esta leche se vendía a otras zonas de España. Es decir, lo que era la transformación de queso a que Murcia prácticamente había desaparecido. Fue gracias a cuando se creó la denominación de origen que empezó a recuperarse esa actividad y se creó un tejido industrial que es el que tenemos actualmente. Pero digamos que todavía en la memoria popular Murcia parece como una región productora de leche, pero la gente, mucha gente, incluso gente de Murcia, no sabe que en Murcia también hacemos unos quesos buenísimos. No es porque lo diga yo. Es decir, son quesos que se han llevado numerosos premios internacionales, que tienen avales de calidad los que quieras y que, bueno, yo dirijo también el panel de cata, los conozco perfectamente. He dado muchas charlas y muchas catas comentadas y la gente, pues, en primer lugar se sorprende, ¿no? de que en Murcia tengamos estos quesos y luego pues reconocen que son quesos de una alta calidad que a lo mejor no tienen nada que ver con esa idea que tenían de quesos de cabra antiguos que tenían un sabor animal muy fuerte o que eran más difíciles de consumir, ¿no? Es decir, ahora mismo son quesos muy agradables, quesos que puede consumir toda la familia y que tienen multitud de aplicaciones, no solo para comer los directos sino en cuanto a la cocinería, a la cocina, perdón, repostería, etcétera. Eso te iba a preguntar, ¿cómo te gusta a ti el queso de Murcia? ¿Hay algún plato donde, no sé, te guste mezclarlo con algo, con algún vino? ¿Cómo animamos a la gente a crear esos platos, no? Bueno, pues, lo importante en los quesos también es hacer variedad, hacer tablas de queso, ¿no? Es decir, nosotros en Murcia tenemos tres, pero yo invito también a que la gente descubra, igual que hace la gente que le gusta el vino, pues, que descubra quesos de toda parte de nuestra geografía nacional, incluso de otros países. Hay que ser curiosos y hay que saber que nuestros quesos, pues, como he dicho, en la cocina, pues, yo que sé, por ejemplo, el queso fresco, pues, tiene unas aplicaciones muy tradicionales, por ejemplo, consumirlo a la plancha, frito, es muy tradicional, en las zonas del noroeste, el altiplano, pues, cuando vamos a un bar, pues, la tapa de queso frito a la plancha siempre está, o, no sé, incluso para hacer preparaciones de repostería puedes sustituir a otros ingredientes que a veces aparecen en las recetas que leemos, como la ricota, es decir, la ricota es un producto italiano, pero que puede ser sustituido perfectamente por un queso de Murcia fresco. Luego, pues, en cuanto a la facilidad que tienen de fundir estos quesos de cabra, por ejemplo, el queso de Murcia al vino, está muy rico cuando lo fundimos, por ejemplo, sobre una pizza, hacemos un queso rallado de Murcia al vino y queda muy fundente, es decir, bueno, yo no soy experto en gastronomía en cocina, pero tengo claro que si el mundo de la gastronomía en Murcia apuesta por ello, seguro que les va a encontrar un montón de aplicaciones más que van más allá de consumirlos directamente, que también es una buena opción, también maridándolos con vinos, con vinos de la tierra, es decir, siempre está el dicho este de con vino y queso, ¿no? o que el vino siempre tiene que acompañar al queso, ¿no? Así es, son compañeros inigualables que en el caso del Murcia al vino, esa variedad, esa uva monastrel se funde con la cabra para poder darnos uno de esos manjares. Eduardo, para, se nos está poniendo la boca llena de agua pensando en esos quesos de Murcia para terminar, ¿cómo animamos? Porque tú estás dentro de un organismo regulador, eres un técnico maravilloso, veterinario, con conocimiento de muchas cosas, pero llevas el ADN del emprendimiento, ¿cómo seguimos diciéndole a todas esas personas que tienen ganas de emprender, que saben que existen las ayudas europeas, que viene, que el emprendimiento ahora va a ser su salida laboral, ¿por qué hay que seguir emprendiendo dentro de la región de Murcia? Porque no hay que ser conformistas, hay que seguir avanzando y yo muchas veces animo, por ejemplo, a ganaderos jóvenes de los que hablábamos antes a que no se queden solamente en la actividad ganadera, sino que den un paso más allá y, digamos, monten una pequeña quesería. Eso es un, vamos, es una posibilidad que hay que contemplar, ¿no? Y que no te hace depender solamente de la venta de leche, sino de tu propio queso. Entonces, ahí nos queda un campo para emprender muy grande con todas esas ganaderías, esas más de 150 ganaderías que tenemos actualmente y luego en cuanto a las queserías que ya tenemos en la región, pues también animarles, sobre todo a las más pequeñas, a seguir avanzando en diversificar sus productos, en entrar en la denominación de origen aquellas que todavía no lo han hecho, no sé, por desconocimiento, porque no hemos sabido a lo mejor llegar a ellas, que entren a la denominación de origen, que sean capaces de aprovechar toda la estructura que tenemos, la ayuda que les podemos brindar para comercializar, para llegar a esos mercados internacionales y sobre todo pues para que lleven dentro de su catálogo también estos quesos con denominación de origen, que digamos son la bandera de los quesos de Murcia en todo el mundo. Pues Eduardo, Abba, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, ya sabes que aquí cuando haya que comunicar algo, los quesos de Murcia tienen siempre su casa, su sitio, en esta plataforma para el desarrollo rural en la región de Murcia, enhorabuena por vuestro trabajo porque no es fácil, yo creo que entre todos vamos a conseguir poner un plato de queso fresco al vino curado de la región de Murcia que son maravillosos y a seguir trabajando Eduardo, que queda mucho pero ya queda menos que antes para seguir consiguiendo el objetivo. Pues nada, muchísimas gracias y aquí nos tenéis para lo que queráis sobre los quesos. Pues bien, pues muchísimas gracias Eduardo. Eduardo.